Hola a todos y todas, queridos y queridas compañeros y compañeras, os doy la bienvenida de nuevo a Sombras de Guerra. Vamos con otro asalto online, ya sabéis que es lo que más me gusta hacer en Sombras de Guerra, por eso traemos tantos asaltos. Y vamos a asaltar la fortaleza de Grom Sepulturero, un exterminador maldito para quien no lo conozca, bastante feroz. Un exterminador además que tiene una característica y semancia de poder, que se enfurece cuando ve a enemigos más fuertes que él. Y vamos a asaltar su fortaleza, como estamos viendo aquí, me voy a un ataque a distancia, eso le tengo más o menos estudiado. Ya sabéis que voy a intentar asaltar la fortaleza en el menor tiempo posible. Tengo más o menos estudiadas sus defensas, vale, lenguas de fuego, ya sabéis, bestias ha sido malditas. Hago esta pequeña intro antes de hacer el asalto para que veamos un poco cómo encarar un asalto a la fortaleza y vais cogiendo información. Bestias ha sido malditas, por lo que el dragón, que lo tiene aquí, no lo vamos a poder destrozar, o sea, simplemente podemos incluso ni inhabilitarla siquiera, no vamos a perder el tiempo. Lo que voy a decir directamente, como tiene, cuidado, muralla de metal, va a obligar a nuestros orcas a entrar por la puerta, ya que tiene aquí lenguas de fuego. Entonces tenemos que romper la puerta cuanto antes, rezar para que no tenga guardaespaldas, para que el asalto sea muchísimo más rápido. Ya sabéis que si tiene guardaespaldas, olvidaros de hacerlo en menos de 5 minutos o que salga fructífero el asalto, tiene que ser sin guardaespaldas y nada más. Y luego que tiene minas de veneno por toda la fortaleza, eso va a ralentizarnos mucho el asalto porque seguramente más de una nos comamos. Así que gente, en principio los capitaneros son muy fuertes, quitando este mamonazo y este que vuelven a los ataques a distancia. ¿Dónde está el Olog? Este, Hazgan el retorcido, además es un Olog que se suele meter mucho en asaltos a fortalezas. Los del pato interno serán estos dos, imagino, y creo que me lo va a poner un poco fácil porque este me suena de que tiene daño al veneno. Enfermizo, sí, tiene daño al veneno. O sea que vamos a utilizar el tiro cargado de arco para quitárnoslo rápidamente. Pues nada gente, vamos a empezar el asalto y a ver si nos sale, lo podemos conseguir en el menor tiempo posible. Vamos a ello compañeros, venga. Venga. Vale, no tiene Grau, que bueno ya lo había visto antes, no tiene un Grau, o sea que tenemos que invocar al nuestro. Para romper esa puerta, ya sabéis que tiene munallas de metal. Con lengua de fuego hay que romper esa puerta cuanto antes. Entonces invocamos aquí al Grau para que no nos estorbe nadie, ¿eh? De acuerdo, para que los arqueros desde ahí adelante, ahí adelante con las minas o con el fuego, nos pueden joder bastante. Incluso con un enjambre de moscas morgay, ¿veis? No han conseguido llegar nuestros zapadores. Entonces lo que hago, invoco ahí al Grau directamente y vamos con él hacia la puerta. Tío, el dragón no me importa, en cuanto rompa la puerta me hago con él. Quiero romper la puerta, tío. Vale, la tenía bastante reforzada, macho. La tenía, vamos, ya se la ha destrozado. Vale, bajamos del Grau, entramos siempre con el Grau para ver si podemos provocar terror en alguno de sus capitanes. Que bueno, en principio, por lo que esto ya no hay ninguno que le tuviese miedo a los Graus. Vale, le pego a esto. ¿Dónde está lo de las moscas? Le voy a pegar también. Le voy a pegar también a eso. Vale, genial. Han entrado nuestros capitanes. Vale, sí, ya están aquí. Aprovechamos mientras se captura el punto para ir haciéndole daño a alguno de los capitanes. Vale, aquí estoy perdiendo ya tiempo con este. Capturo y avanzamos. Cuando pongáis también en vuestra fortaleza caudillos, intentad no poner asesinos, rastreadores... Porque son capitanes que se suelen ir con facilidad. Cuando ven que está la cosa complicada... Se piran. Se van en retirada. Que eso normalmente no te lo pone. Pero lo digo para que lo sepáis. Rastreadores y asesinos son muy propensos a hacer eso, ¿eh? Los bárbaros y los tanques se quedan hasta el final. Pero los... Normalmente, no sé que tenga terror o algo, pero los... Los asesinos y los rastreadores son muy propensos, tío, a dejarte tirado a la mínima de cambio. Vale, ese punto ya está. Estoy aquí perdiendo tiempo. Amuse está perdiendo tiempo. Pero como hay ahí dos capitanes, a ver si le da tiempo a matarlos. Vale, voy a hacer ya con este. Vale, ponle un ataque a esa distancia, ole tus cojones. Nada, estoy perdiendo aquí mucho tiempo. Aquí he perdido mucho tiempo con este. He perdido mucho tiempo con este. Ahí era. Y no vayáis... Y acostumbraros a ir también como vi yo, que alguno seguro que dirá, joder, ¿por qué vas todo el rato rodando? Ir rodando porque así esquiváis flechas y de todo que siempre hay... Como vayáis normal, os coméis un montón de flechas y de minas. O sea, siempre que podáis ir rodando. Es un consejo que... Que bueno, no lo dije en el tutorial, pero... Pueden hacerlo así. Ya sé que vas un poco más lento, pero no te comes nada. Te tienes que acostumbrar a ir rodando todo el rato. Vale, este comandante ya se viene con nosotros. Vale, el punto todavía no está preparado. Vale, ya lo están capturando. Dispara la mosca a Morgay. Ese es inmune a prueba de ataques a distancia. O sea, que el arco no me vale. Yo siempre que podáis en los asaltos, si hacedlo rápido, olvidaros de estar atacando ahí cuerpo a cuerpo. No os metáis ahí en esos embrollos. Porque lo único que conseguimos con eso es buscarnos un golpazo sin darnos cuenta y que... Y que nos salga el asalto jodido. Puede haber un asesino por ahí. Venga, ya ahora sí capturamos un punto y está esto preparado. No se me ha reiniciado el este del Grau. Entonces vamos a tener problemas al asaltar la otra puerta. Porque hay que romperla. Que la tiene también reforzada esa puerta. Entonces... Que uno es de madera, pero como está la puta muralla de metal, pues le van a obligar a entrar por la puerta. Vale, ese es nuestro ya. Ese es nuestro. Se va a venir con nosotros. Sometemos. Mientras están capturando el punto podemos centrarnos en hacer daño y utilizar alguna bestia. Vale, quédate y lucha para mí. Venga. Necesito flechas. Necesito flechas, pero ya. Las bestias ahora mismo me dan un poco igual. Porque además vienen bien ya que... También les hacen daño sus capitanes. Vale, hay que actuar ese punto. Para ir acelerando, que no sé si nuestros capitanes conseguirán entrar. Vale, lo que yo... Lo que he pensado. Sí, tiene de... La zona interna tiene al donador este y al asesino. Vale, el gole saca ojos. Vale, está el dragón ahí. Voy a entrar adentro. Vale, vamos. ¿Veis? Ya me he comido una puta mina por no ir rodando. ¿Veis? Lo que os digo. Ahora ya me jode aquí el salto. ¿Veis? Ahora estoy subiendo mucho más lento por no haber rodado. Por eso digo siempre que podáis. Sobre todo si hay minas en la fortaleza. Por las interrupciones. En serio. Esto hay que quitarlo. Te lo juro, tío. Me pone negro, macho. Mira, uno que se ha aterrorizado. Intentad. Bueno, esto es para... Pero bueno, como consejo. No pongáis de caudillos a capitanes que se aterroricen con dragones, con caragos, etcétera, etcétera. Porque os pasa esto. Ahora se ha ido uno, ¿ves? Ya no tiene guardaespaldas. Ya me lo deja todo... Todo aquí perfilado. A mí es que el dragón en la puerta no me gusta. Yo creo que te jode más que nada. Porque lo destruyes y el dragón va a atacar a todo el que pille. O sea, y a tus capitanes le va a hacer mucho daño. Como se han vulnerado al fuego, mucho más, tío. Pues el dragón ya sabéis que es el... Hace muchísimo daño de fuego. Hace mucho más daño de fuego que nosotros. Con la luz élfica abrasadora. Muchísimo más. El dragón con su fuego es tremendo. Nos queda solamente ese caudillo, ¿eh? Voy a recuperar un poquito de vida. O si no me pongo aquí a rodar. Vale, esperemos que no esté el asesino por aquí cerca, ¿vale? Hemos tenido suerte. Si hubiese sido el asesino, bueno, tampoco hubiese ido así tan loco en disparar al puto barril. Vale, este muere. Tengo al asesino ya ahí. Lo tengo perfilado, ¿eh? Que sea que está por ahí, que lo he visto. Mira, ahí está, ahí está. Ya lo tengo perfilado, no os preocupéis. Cuidado ahora al apuntar. Cuidado ahora al apuntar. Ninguna ejecuciones. Vale, he perdido tiempo ahí. Error, amuse. Error, fatal. Fatal. Fatal ese fallo. Por no haberlo mirado antes, tío. Se me ha olvidado que era inmuna ejecuciones. Cuidado aquí es que me la juego. Sé que he perdido tiempo, pero es asesino. Y te la juego. ¿Veis ahí el cazador que me está tirando? Está uno de vida. Coge ese cazador. Me pega una lanza. Adiós, asalto. Se levanta este. No tiene sin oportunidad y nos mata. Pues he hecho bien en hacer eso. ¿Hemos perdido tiempo? Sí. Pero es mejor asegurarse, gente, cuando llegáis a este punto ya del asalto. Y más online. Que perdéis rango de clasificación. Es mejor. Llegar a este... Hacer eso. Hacer... Pegar 4 o 5 saltos más. Que bueno, ya en menos de 5 minutos no vamos a poder hacer. Pero pegar 5 asaltos... 4 o 5 saltos más. Y que no te maten en ese punto. Coge un cazador a la vida que estábamos. Te pega una lanza de esas. Estás sin oportunidad. Y te mata ese. Vale, venga. Aquí está la aparición. En persona. Eres tonto si crees que voy a dejar en tus manos mi fuerte. Todo esto ya es mío. Solo que aún no lo sabes. Hay que tener cuidado con la lanza de poder. Que puede ser que se ponga enfurecido. Y nos haga un destrozo. Tenemos suerte de que he vulnerado la atleta a esa distancia. Tiene banda de defensores ahí. Que va a ser importante eliminarlos también. Creo que debería eliminarlos para que no me estorben mientras estoy atacando al capitán. Cuidado que me pueden joder la ira con la maldición. Tengo que invocar... ¿Veis? Es que el triple golpe me lo he comido en un momento. Es así en un momento, eh. Fijaros lo rápido que lo ha hecho. No, coño. Pero no te vayas a por este. El triple golpe. Cuidado con el triple golpe. Que no te enganche. Pues se puede esquivar. Pero si te pilla haciendo un combo o algo. Te parten dos, tío. Veis los defensores. Había... Había yo que iban a dar por culo. No le hagáis ataques frontales, ya sabéis, a los que tienen capitanes con doble hacha. Que no, parten en dos. No, ¿cómo es posible? No eres más que un ridículo cerdo humano. Ya deberías ser un despojo sangriento en el suelo. ¿Por qué no te mueres? ¡Que te calles la boca! ¡Coño! Me has pesado, tío. Mira, esto igual. No es anti-escarcha, tío. Esto... No puedes poner un capitán. No puedes poner un capitán así. Fijaos que el sopulturero es bueno. Pero en pozo de pelea. En pozo de pelea es muy bueno. Pero no me pongas esto aquí, tío. No puedes poner un capitán nunca jamás que no sea anti-escarcha. Yo creo que eso es algo, tío. Porque eso te lo mata un mono, macho. Hasta un mono te mata el capitán. Cualquier novato que asalte tu fortaleza te va a matar al señor del torreón. Que se supone que debe ser el capitán que más difícil te lo ponga, ¿no? En principio. El señor del torreón. Hay que ponerlo siempre anti-escarcha, tío. Eso es fundamental. Pues nada. Pues eliminado, gente. Nuevo asalto online terminado. Hemos conseguido un cofre de conquista de oro. Aunque no hemos podido hacerlo en un tiempo inferior a 5 minutos. Que ya sabéis, para que se cumpla el requisito de hacerlo en menos de 5 minutos, se tiene que dar la casualidad de que no tenga guardaespaldas, ¿vale? Ninguno de los caudillos debería tener guardaespaldas. Y si tienes alguno, 1 o 2 como mucho. También que se te ponga de cara el asalto. No te comas minas. Se te dé todo muy bien. Vale, porque menos de 7 minutos, pues, cofre de conquista de oro. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Si os ha sido un super like, abrazote, un besazo. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.